Supongo que si estás aquí es porque quieres enviar correos y que la gente no sepa a quién se lo estás enviando o tú no quieres que lo sepan. Que sepas que es muy sencillo, presta mucha atención, en este videotutorial vamos a hacerlo desde Gmail también te voy a dejar una píldorita al final del vídeo para que aprendas otra cosita muy importante que tienes que saber pero bueno, vamos al ordenador. En este caso estoy en mi cuenta de Gmail, vamos a darle a redactar y esto es muy importante porque en el para siempre vamos a tener que poner una dirección nosotros no queremos que las personas a las que se lo vamos a enviar vean las otras direcciones es decir, en el para, pues puedes ponerte a ti mismo, pones tu correo y ya está, vale, ya está, con eso valdría lo importante es en el copia oculta, aquí es donde vas a tener que poner los grupos o el grupo de contactos o la serie de contactos puedes poner por ejemplo a uno, luego puedes poner por ejemplo a otro y así absolutamente para todos luego estas personas no van a saber que se les envía, no van a saber a quién más se los están enviando vamos a hacer la prueba con el Rafael Ruiz Iglesias Bristol para que veáis el detalle vamos a poner 3 o 4 correos, como veis ya tengo 3 correos, no vamos a poner ningún asunto vamos a enviarlo y vamos a entrar para verlo desde las otras cuentas como veis a mi me llega porque yo soy el principal, yo soy el que lo ha enviado con el copia oculta y vamos a entrar ahora a las otras cuentas, como por ejemplo el de Rafael Tutoriales vale, me ha llegado el correo, aquí está y de hecho como veis pone en el para, que es para Rafael Ruiz Iglesias no sé qué y en el copia oculta aparece mi correo obviamente no aparece el correo que hemos puesto de Rafael Bristol no sé qué solo aparece este, es decir estaríamos ocultando de esta manera correos dentro de Gmail en los envíos haz clic aquí para vender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro del video y nos vemos en el próximo video que vaya bien ¡Gracias!